Buen día, esta es la palabra en voz. Les habla Paco Arrondo, jesuita, sacerdote del arquidiócesis de Montevideo en Uruguay. La palabra que contemplamos hoy es del Evangelio según San Marcos, capítulo quinto, versículos del 21 al 43. Dice así Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies rogándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía doce años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y le tocó su manto porque pensaba, con sólo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó, ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo, talitá cum, que significa, niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía doce años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro, y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, este relato conjuga dos historias conmovedoras y asombrosas. Jairo se arroja a los pies de Jesús y le ruega insistentemente por su hijita, que se está muriendo, que sólo tiene unos doce años. Sabemos que Jesús acompañó a Jairo a su casa, porque Jesús sabe acompañar, sabe ir a las casas de quienes necesitan de él. Y esto hemos de saber hacerlo también nosotros, como discípulos, movidos y guiados por su espíritu. Jesús captó que a Jairo le avisaban de que su hija ya había muerto. Y Jesús, irrumpiendo con todo su carácter misericordioso, le dijo a este Jairo abatido, sigue confiando, deja de temer, sigue confiando, deja de temer. Porque Jairo ya llegó a Jesús confiando en él. Jesús ahora le pide que siga confiando. Estas palabras fueron importantísimas para Jairo y lo son para vos y para mí. Sabemos cómo Jesús retornó a la vida a esa muchachita. Y la mujer enferma de hemorragias. ¿Qué confianza en que aún tenía un último recurso? Jesús. Si Jesús no pudiera, qué tormento para siempre. ¿Qué confianza que con sólo tocarle? Y lo hizo. Jesús preguntó y la mujer respondió arrojándose a sus pies, contándoselo todo. Qué importante la alegría del encuentro cara a cara con Jesús. En la comunicación entre ambos, Jesús le da su paz y le reconoce su fe. Vos que me escuchas, ¿te gustaría un encuentro así con Jesús? Acércate mucho, abájate. Vive la confianza de que lo que te va a ocurrir con él será bueno. Jesús es bondad infinita. Que la misericordia de Dios te acompañe, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Talitacú, 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 talitacú. Si el miedo silencia tu vida, durmiendo todos tus sueños, el mundo justo y humano, en el que que Jesús sea el centro. Talitacú, 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 talitacú. Si el ruido ensordece tu oído sin dejarte escuchar su palabra, atrévete a ser tú mismo, Él toma tu mano y te alza. Talitacú, 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 talitacú. Talitacú, 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 talitacú. Si envuelto en el ritmo diario, no aciertas allá en su presencia, recuerda que habita en ti mismo, Él sana tu herida y te alienta. Talitacú, 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 talitacú. Talitacú, 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 talitacú. Talitacú, 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 talitacú.